Me van colocando arriba, con el rojo de Mayanerba Me van colocando arriba, con el rojo de la piso Yo con la pata borrilla, yo con la pata borrilla Baila el ritmo, baila la roja 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 O el rojo de la piso Yo con la pata borrilla, yo con la pata borrilla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!